Llorando me desperté Llorando me desperté al soñar Que me dejaba Y en la noche te busqué Y a mi lado te encontraba Y en silencio te besé Sin que tú te... ¡Ey! 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 Y en silencio te besé Sin que tú te... ¡Ey! 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 Y ahora mía solo a ti puedo querer Y ese roco sueño ¡Ey! 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 ¡Ey!